Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo a tomar la punta por fuera Tipán. En el segundo lugar se ubica Brahman. Tercero pasando por el medio Gran Arenero, cuarto Atatur. Luego Moonover Cairo. A continuación la Ibérica y de colera Napa. Así van a recorrer los primeros 400 metros con Tipán en punta. Dos cuerpos de ventaja, segundo Gran Arenero. Los primeros 400 en 24 segundos, nueve centésimas. Tipán, cuerpo y medio, segundo Gran Arenero. En el tercer lugar por fuera Atatur a su costado en la baranda Brahman. A continuación han dejado cerca a la Ibérica. A medio cuerpo Moonover Cairo por fuera y a un cuerpo Napa. Van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta Tipán. Tipán lleva cuerpo y medio los primeros 800 en 50 segundos, 51 centésimas. Tipán, cuerpo y medio de ventaja. Segundo por fuera, Gran Arenero ahora a un cuerpo. En el tercer lugar Atatur, cuarto en la baranda. Lo viene haciendo Brahman. A continuación la Ibérica. Napa con Moonover Cairo. Van llegando a los últimos 700. Hay pelea en la delantera. Tipán por dentro y Gran Arenero por fuera. A un cuerpo pegado a los palos Brahman. A medio cuerpo Atatur. A dos cuerpos la Ibérica. Un cuerpo cercano a Cenapa. Recta final de la tercera del programa. Apareció Brahman por dentro. Tipán por fuera peleando. En el tercer lugar va quedando Gran Arenero. Cuarta abierta la Ibérica. En los últimos 250 por dentro Brahman. Va alcanzando y va dominando. A cabeza Tipán que no se rinde. Y encima la Ibérica que toma fuerza abierta. En los últimos 100. Sigue bajando la Ibérica. La Ibérica por fuera un pescueso. Segundo Brahman. Por fuera la Ibérica. Brahman por dentro. Los dos prácticamente en línea. El tercer lugar para Napa. Luego Atatur. Gran Arenero. Tipán. Moonover Cairo. Llegada de fotografía en la tercera del programa. Entre los números uno la Ibérica. Y número dos Brahman. Llegada de fotografía. La Ibérica.